Buenas tardes mi gente, mi gente miren para acá, miren esta construcción, miren esta mata Voy pasando aquí en La Pasolita, estoy montada en La Pasolita, vine a comprar un helado Pero me da curiosidad ver esta mata No, tranquilo Ustedes ven esa mata ahí, esa mata me causa curiosidad de verdad Bueno ya ustedes saben gente, lo que se inventen dominicanos no se inventen falta Buenas tardes mi gente, como vieron esa mata mi gente Oye nosotros dominicanos inventamos, ustedes saben lo que agarrar y hacer una construcción en una mata con una mata adentro Ellos tienen planes de echarle, de echarle plato y todo, tienen la madera puesta y todo Bueno no dejen de ver el próximo capítulo Bueno ya ustedes saben, llevando aquí, mirando que hay unos días de agua, está lloviendo mucho Mira como está ese cielo, ay mamacita No está nada fácil ese cielo Toño es peligroso Toño es peligroso No, no, no Son los que te van a meter los delos Si no, 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 no Oye te voy a dar la casa Mira, esto es un chorreo Ay si Mi gente aquí están Ah si, si habla te pongo, mira Ve, ve que el tiempo de buscar cámara Porque yo ¿Te diste cuenta que chismoso es bacano? Ahí tenemos al fuerte, después de Dios Bendiciones para todo el mundo Para toda mi gente Mira, él trabaja, él lo moreno que hace en la comedia Mira, apío Apío en el origen No, eso es el api consciente, esta vaina Ajá Sí Ah, pues te están tomando la forma así Ja, ja, ja Y estamos por el 80 Sigue la inundación Sigue la inundación Gracias por ver el video